Querido estilócrata, la falsificación de zapatillas deportivas está a la orden del día, al igual que ocurre en otros muchos ámbitos de la vida, pero cobra una especial relevancia cuando hablamos de moda y en general del sector retail. Hay un hecho irrefutable y es que las prendas de ropa, los complementos y los sneakers más vendidos por las marcas deportivas son también los más falsificados, ya que son los productos más demandados. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio fijado por los fabricantes y prefibe recurrir a este mercado alternativo e ilegal, exento de controles y de muy baja calidad. Y es como solía decir un amigo, a largo plazo, lo barato sale caro y razón no le falta. En primer lugar, si echamos un vistazo a la parte superior o el upper de los tenis adidas Superstar, comprobaremos que el modelo original está fabricado con una piel granulada de alta calidad, exento de grietas. Por su parte, un modelo falsificado estará fabricado no en cuero, ya que se trata de reducir los costos de producción al máximo, sino en un tipo de material sintético bastante agrietado. Por otra parte, todas las costuras que van insertadas en el upper de los sneakers original, están correctamente ensambladas y hay una menor distancia entre cada una de ellas. Por contra, en el tenis falsificado, las costuras adidas están hechas de mala manera y la distancia entre ellas es mucho mayor. Las adidas Superstar original incorporan cada uno de los laterales del upper, las tres bandas dentadas e icónicas de la firma germana, que van de menor a mayor tamaño longitudinal. Si miramos el tenis desde la puntera de goma o shell toe, además, entre cada una de esas bandas se encuentra una pequeña hilera de cinco microperforaciones que facilitan la transpiración. Cualquier tenis que no siga ese patrón implica que es una burda imitación de la adidas Superstar. En cuanto al interior de los tenis, los adidas Superstar original presentan un forro textil con rejilla de calidad que recubre la parte de adentro, permitiendo una buena ventilación y transpirabilidad a los pies. Por su parte, el modelo falsificado lleva una especie de algodón sintético en el interior que impedirá respirar a los pies, acumulándose el sudor y la humedad al cabo de poco tiempo de usarlas. Otro detalle que canta bastante a la vista son los ojales por donde se insertan los cordones. En la sneaker original son un total de siete, ni más ni menos. Por el contrario, en los modelos falsificados, el número de ojales varía, pudiendo llegar a ser hasta un número par. Tanto la lengüeta como la plantilla llevan serigrafiado o impreso el logotipo del trébol y la marca adidas. En el modelo original, este detalle se aprecia perfectamente, ya que tiene una nitidez contrastada. Sin embargo, en la falsificación o copia, este detalle parece muy difuminado. Observa atentamente la caja. Todas las letras tienen que ser parejas y sin errores. El número de serie del producto en la caja debe coincidir con el número que está escrito en el interior de la lengüeta. Los números de serie en el tenis izquierdo y en el derecho son diferentes. Si los números son idénticos, entonces es una falsificación. El logotipo de los tenis auténticos es realizado mediante un estampado y en los falsos está pegado o dibujado. Asimismo, presta atención a los orificios para los cordones. En la mayoría de los modelos clásicos no están, pero los falsos los tienen. En este caso, verificalos en el sitio web oficial. Frecuentemente, otra señal de falsificación puede ser un pequeño triángulo de la piel cosido en el talón del zapato. Los modelos originales no tienen ese triángulo. Dinos, ¿qué opinas amigo estilócrata? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y comparte el video. Y hasta la próxima. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida, porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes, empezando con un poquito unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia para quemar más grasa, con lo cual conquistarás a quien quieras. Solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, a digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota.